Soy Miriam Moreno y yo merezco ganar el premio porque he sido muy perseverante en mi rubro. Llevo mucho tiempo tratando de tener un lugar propio donde hacer mis clases de danza. Solo arriendo y no me da para lo que bolsillo, pero sigo haciéndolo porque es mi pasión, es lo que yo amo. Y mi estudio está solamente para mujeres de todas edades. Acá vienen a divertirse, a pasarlo bien, a mantener su estado físico. Y son felices, ¿ya? Por eso necesito ganar esa plata para poder tener un lugar propio donde pueda atender yo a todas las mujeres de la comuna, de Wynn, de Paine y todos los alrededores. Ustedes ven que aquí hago pole dance, danza árabe, ballet y todo el tema. Y como te digo, yo trabajo casi porque no estoy ganando para mi bolsillo, pero es lo que amo, es mi pasión. Muchas gracias.